Música Ya están sojando las brisas por detrás de las rincheras Se ven gustando claras que antes usaban la brisa Cuando se ve tan caprisa se siente un crío que da anima Cuando la llena se arriba y se envela como el imán Son señales de que están las vidas desde encima Música Se ve el vecino pintando y componiendo la cerca Mientras que a la pobre puerta el día se le está llegando Música Ese es el momento cuando todo aquel que se aproxima A saludarte te anima y sin el palo no se va Porque sabes que están ya las navidades desde encima Música Bellas iluminaciones aún en remotos contornos Árboles con mil adornos, arroz con dulce y turrones Música El pizorro por galones por si alguien se desanima Cuando venga nuestra clima y mucho más nos queremos Son señales que tenemos ya las navidades desde encima Música De deporte amarillao, los mismos rojos que azules Se van a arroz con galluna, pastel y lechón asado Música Vino cerveza y ligado y gastos nadie es que a tema Música Y si escuchas una rima y al oírla se entretiene Alégrate porque tienes las navidades de encima Música El mundo celebra un palo con amor y con cariño El nacimiento del niño en un pesebre lejano Música Señor tiendenos la mano y líbranos de la pena Música Y a nadie parte la pena ni en necesidad se vea Para que realmente sea para todos noche buena Música Para que realmente sea para todos noche buena Música 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 Música